Cuando vuelvo por Santiago a caminar Tus recuerdos como un sol dentro de mí Y comienza mi memoria a despertar En el suelo donde tengo la raíz Padre yo sigo aquí Tras el sueño que llevó sembraste en mí Ojalá este canto pueda alcanzar Padre yo lleno de luz Ojalá los dos pudiéramos cantar En el patio provinciano del azul Padre yo sigo aquí Tras el sueño que llevó sembraste en mí Sigo siendo en el rincón del corazón Ese niño que soñaba con cantar Sin perder el ayer Sin dejar de ser provincia en la ciudad Padre yo sigo aquí Tras el sueño que ayer vos sembraste en mí Cuando vuelvo por Santiago a desandar Cuando vuelvo por Santiago a desandar Con el sueño que empezamos los dos Oigo compras que solo hacen recordar En el alma Más notargias de tu voz Padre yo, vuelvo a oír los domingos por la tarde tu canción Las vidas las son como lágrimas de Dios En el patio de la casa lloverá Cada vez que mi guitarra falta el sol Que te diste al horizonte de mi andar Padre yo, siempre voy Por tus huellas a buscar la claridad Sigo siendo en el rincón del corazón Ese niño que soñaba con cantar Sin perder el ayer Sin dejar de ser provincia en la ciudad Padre yo, sigo aquí Sigo aquí Nace el sueño que ayer vos sentaste en mí